Gracias por ver el video y son cuatro porque hacen un conjunto, un cuadro, una especie de paisaje y estoy contento, mi profesor lo voy a presentar porque lo han publicado en esta revista que la verdad que lleva muchísimo tiempo sacando ensayos, literatura, estudios un poquito en la sombra creo yo, no son demasiado famosos es que he venido un poco con la lengua afuera pero bueno, así vais apagando los móviles os vais saludando unos a otros se termina de servir esto es una pausa esto de que no me encuentre no es el primer verso se me oye bien ¿verdad? si naverrá simula súmula en cantos y vuela pájaro adentro ese niño capitán de un velero de contento con su velero de arena es peonza sobre el viento y el viento es su giroscopio donde naverrá los versos gira niño, gira, gira, sobre vano va sin tiempo niñolar holando furioso evoca a la fina cuando lamenta no poder nunca morir olea el verso furioso sobre el papel oleoso oleadas de miranda sobre un poeta que gira porque un pobre niñolar desde su barco le mire girón de papel que tienes en las manos o en las sienes piénsate continuar soñamar mi barco no tiene hoyaos ni hoyes ni ayeres ni yoes de velapluma hológrafo de mástil suelto obelisco rompeolas apunte de velerar mi barco no tiene ardida soy un niño en mi decir capitán de soñamar desbolar un niño juega mira castillos de asfalto cubo y pala para rastrillar un niño juega madre no soy yo yo tengo arena mucha arena tengo el mar enfrente mío tengo el sol y las gaviotas un niño juega madre pero no te equivoques no soy yo yo no hago castillos madre sino paisajes de arena hago el mar enfrente mío hago el sol y hago gaviotas paisajes que vas volando y ahora que ya se ha roto el hielo ya sabéis que esto es bastante informal os podéis estirar cuando queráis podéis participar comentar, etc pues alguien más ha traído versos por los que participad yo lo que pasa es que no sé si voy a utilizar el micrófono porque tengo la garganta un poco entonces si los medios de comunicación me lo facilitan pues mejor a ver, esto es una serie de verdades que a mí se me han ocurrido y el origen es un total de 150 verdades que yo este verano fui en los ratos libres coleccionando se me fueron ocurriendo que luego quise depurar en 100 verdades porque aquello de 100 es un número más bonito y esta tarde deprisa y corriendo he dicho a ver me gustaría preparar algo y tal y entonces digo ¿cómo dejo 100 verdades en en menos verdades? porque me de tiempo aquí en este pequeño espacio entonces van a ser 25 verdades ¿vale? allá vamos primera verdad las verdades a medias son más llevaderas por ser más humanas dos las verdades absolutas o son inútiles o son inasumibles tres aunque la moneda y la verdad solo muestren una cara siempre tienen dos cuatro el colmo de la bondad nada tiene que ver con la verdad y además es imposible cinco ahora voy a dejar ya de nombrarlas de ponerlas en número porque si no parece esto una academia de números no sé la ilusión al universo le da lo mismo a nosotros nos da la vida ni siquiera este momento existiendo tiene forma tiene forma de verdad absoluta mirad mirad de que mentiras se alimenta en ocasiones la verdad solo una vida tengo que ofrecerle a la vida ella generosa en cambio solo una muerte me exige aún siendo intrascendente lo que pueda decir el tiempo yo del tiempo constato que este momento se pertenece a sí mismo por el solo hecho de algo poseer dime algo que verdaderamente nos afecte absolutamente sin ser relativo anda dímelo iluminada dos puntos persona que consigue creer a pies juntillas suficiente cantidad de mentiras oferta dos puntos excedente de verdades como puños que a nadie importan por inútiles peligro dos puntos se ha perdido una verdad cargada de odio y puede disparársele a cualquier prosélito desprevenido lamen la playa a las olas como ejemplo impenitente de constancia no obstante y a ellas que aprende de ellos los barcos abandonados nunca sintieron pena de sí mismos estamos tan solos en el cosmos que llamamos a la estrella menos lejana la más cercana gracias al cerebro el universo reflexiona sobre sí aparte de la anécdota no existen ventajas para el universo no es cierto que el silencio hable o sea sabio la verdad eso sí es que evita pronunciar innecesarias majaderías ya vamos por la 19 más útiles que las verdades de toda la vida son las certezas de cada día todos los esfuerzos por parar el tiempo son peligrosos cuidado con aquellos que lo detienen totalmente la complicación es imprescindible porque lo sencillo siempre está muerto las verdades son inversamente proporcionales al grado de consuelo de las creencias ni una célula queda viva del día que naciste sin embargo insistes en ser la misma persona siempre mejor ver el presente como pasado del futuro que como futuro del pasado y finalmente el colmo del desinterés sacrificar la vida eterna pecando por buenas causas muchas gracias muchas gracias es de la bufanda buenas tardes a todos quería leer un poema del poemario que tengo escrito que será presentado aquí en la librería el día 30 viernes de este mes y este poema que voy a leer ya lo leí en una ocasión pero quiero volverlo a leer hoy aquí porque tiene una cita que lo acompaña dedicada al poeta invitado a Benjamín Prado la cita dice si dejo de escribir desapareces Benjamín Prado y el poema lo titulo Ráfagas como ráfagas de aire así desapareces con olas de mar sobre la playa adviertes que el viento vino huellas de amores quebrados cuantas las batallas que he librado y he vencido pero ahora sin ti es desaliento todo lo que soy y nunca he sido como al aire te quiero a ti como al aire que respiro como a estas ráfagas de un ser al que no puedo besar ni ver ni hablar por eso escribo quería leer también otro poema bueno en este libro tuve un poema titulado Libertad que se cayó del libro porque entiendo que estaba un poco fuera de lo que es el argumento que tiene que tener toda obra pero el otro día arrebatado como me suele suceder con servilletas de papel escribí un poema el día 8 de enero que le di título en francés que quiere decir Liberté en francés Liberté dice así esconde el día su rostro entre la luz resplandeciente y viva en trajes de pez negra un mediodía calienta el sol el impulso mayor de su codicia las sombras son reflejo apagado de otra que fuera la ilusión vencida despojada de sueños y viñetas de otra inmensa luz también tendida en el día del ayer asesinada gracias quería también leer de este libro que tengo con agradecimiento dedicado un poema pero creo que a todos os gustará más que en lugar de leerlo yo lo pueda leer el autor del propio poema sabía que me iban a decir que lo leyera yo pero es que va a ser complicado el poema lo titulo vamos lo titulo perdón lo mismo y lo contrario y dice así lo contrario de un hombre limpio es el agua sucia lo contrario del mar es una mujer ciega el que derriba un puente construye un precipicio las cicatrices son golpes que no se olvidan hay verdades sin límite y hay cosas que se acaban los ríos son machado yo te amé a tumba abierta los alacanes brillan a la luz de la luna y después son de nuevo venenosos y oscuros es así tan sencillo luchar por las cenizas es renunciar al fuego una palabra dicha es un pájaro que vuela tu muerte está debajo de mi piel lo mismo que un insecto en un vaso volcado que más puedo decirte que yo te amé de norte a sur sin fondo con uñas y con dientes sin secretos sin trampas que no he querido oír una vez más tu voz ni mirar nuestras fotos ni verte acariciando con tus dedos azules a los perros que comen las sobras de tu vida yo solo quiero oscuridad y humo yo he venido a decir que te he olvidado que volveré a olvidarte cada día cada uno de los días de mi vida ¿algún lector más? todos una vez ¿no? muy bien muy bien ahí está bueno yo aunque aunque soy cantautor pero me encanta más que cantautor soy letrista porque músico soy muy limitado y os voy a leer una canción que en realidad es un poema con música que le hice a mi novia por uno de sus cumpleaños se llama Pide un deseo y dice así Pide un deseo un deseo de esos imposibles una locura maravillosa una quimera utópica que yo voy a ponerle alas y hacer que vuele entre mil mariposas nómadas hasta el lugar en donde se fabrican los finales felices y la risa y allí entre alambiques y probetas destilar el deseo hasta hacerlo real hecho ya esto por cada día de tu cumpleaños te los iré enviando día normal o urgente según este correo para que te conviertas en la coleccionista de deseos ¿no? ¿nadie respuesta más? bueno pues sin más de la acción demos un aplauso para los invitados muchas gracias gracias por traerme esta preciosa librería donde estoy encantado de leer algunos poemas de este libro que se llama ya no es tarde son los poemas de amor que describe un señor mayor a una chica que ha tenido la extravagancia de irse con él y es verdad que hacía muchos años que no que no publicaba un libro de poemas básicamente no tenía nadie a quien escribírselos ahora encontré destinatario y le he escrito unos unos cuantos y después Santi Pérez a quien no no conocí hasta hoy pero pero gracias a internet me estoy haciendo bastante amigo de sus canciones que puedo leer bueno como todos seréis lectores porque si no no estaríais en este antro os le doy un poema que habla de como yo creo que a todos nosotros la la vida está hecha de las personas con las que te cruzas desde luego algunas de esas personas están fuera de los libros y otras están dentro ¿no? eso se llama libro de familia hoy que tú y yo no somos todavía nosotros hoy que aún no está claro qué busco y dónde voy hoy que esperas saber lo único que importa de alguien lo que nunca sería y lo que es pregunta lo que quieras te contaré mi historia día a día y de principio a fin he aprendido a nadar en los libros de Conrad a oír en los poemas de Vallejo y Rimbaud hablo todos hablo cualquier idioma viví en todas las épocas me llamaban Machado mi tumba está en Coyur lo que sé de la muerte me lo enseñó Quevedo mi nombre es Ana Agmatova mi nombre es Silvia Plath he luchado con Frankenstein Drácula y los franceses y naufragué con Gulliver y Robinson Crusoe crucé a caballo América junto a Pablo Neruda vine a España con Hemingway en la guerra civil he visto un hombre lobo y una ballena blanca compartí con Cervantes las mazmorras de Argel he jugado en la India con panteras que hablaban vi en un bosque los tigres rojos de William Blake dejé sobre la nieve pasos de hombre invisible he dormido en Comala Oz y nunca jamás viajé del Mississippi de Mark Twain hasta Ítaca la isla del Tesoro la Esfinge de Gizet he sido dios en Roma héroe en Grecia y mendigo en el Londres de Dickens y el París de Galdós mientras hablaba Góngora existió Polifemo Borges puso en mis manos la esfera de la LEP he llevado en mi dedo el anillo de Tolkien navegué siete mares al lado de Simbad quise ser Isaac Dinesen en las selvas de África en Moscú Boris Pasternak y Lorca en Nueva York y un marinero rubio en brazos de cernuda y el hombre que quisiera a Madame Bovary si algo sé de la gente real lo he aprendido de Hamlet o Yaneire Don Juan o Robin Hood Ligeia me dio el miedo Ulises la aventura Hitchcliffe me enseñó el odio D'Artagnan el valor en los versos de Alberti escuché a las sirenas Kafka me llevó a Praga Victor Hugo a París he bajado al infierno con Dante y con Ovidio me he transformado en lluvia en eco en laurel sufro como Pavese fumo al modo de Oden sonrío como Anne Sexton bebo igual que Berlén Rilke me hizo viajero y Paul Eloard de izquierdas Besoa me ha enseñado a fingir que soy yo esa también ha sido mi familia como tú vas a hacerlo de todos los que lean y no olviden los poemas que ahora escribo para ti bueno este poema se llama segunda juventud tenía que decírtelo era todo mentira no era verdad que el tiempo que se va no regrese ni que uno solo pueda ser joven una vez que mi destino fuera perseguir lo que escapa y que tú no existías todo fue un simple engaño no es cierto que se pueda ser feliz junto a alguien que lo conoce todo de ti menos quien eres ni al lado del que jura que la suerte está echada y su número existe nada más que en tus dados tenía que decírtelo es falso que el amor sea un tren que se marcha es falso que el pasado nos deje siempre atrás las cuerdas que nos atan se sueltan si transformas la mano que acaricia en la que dice adiós tenías que saberlo no podía esperar a escribir un poema en que te diese las gracias por salvarme de mi vida yo he tenido mucha suerte mucha suerte en la vida con los amigos he encontrado gente yo solo me conformo con lo que no me merezco y en eso he tenido verdaderamente suerte a los 17 años entré en un bar y encontré a Rafael Alberti fuimos amigos muchos años aprendí un montón de cosas de él entre otras cosas a elegir camisa después conocí Ángel González entre otra gente Ángel era una persona extraordinaria era un un tipo con el que cada minuto era un minuto de oro muy silencioso con muy pocas con muy pocas ganas de hacerse notar sintiendo la felicidad de escuchar a los demás nunca encontré a nadie en la vida que escuchase como como Ángel González para mí que mis amigos se mueran no es disculpa suficiente no no dejo de hablar con ellos no dejo de pensar y que hubiera dicho Ángel ahora me hubiera mirado por encima de las gafas y me hubiera dicho Benja no lo hagas o que hubiera dicho Rafael me dio mucha rabia que Ángel que entendía que entendía mucho de chicas excepto de la suya y me dio mucha rabia que no conociera a María de manera que escribí este poema llamado María y el fantasma que vine a contar más o menos más o menos eso existen ciertas noches en las que Ángel González olvida que está muerto y entra en casa enciende un cigarrillo jugamos a poner las cartas boca arriba si me ve melancólico se enfada dice que la tristeza es de cobardes que el equilibrio solo lo merece quien sabe negociar con la caída que me ponga de pie y vuelva a la pelea si hablamos de política sostiene que en España eso es el arte de hacer de la otra orilla lo contrario del río si me pongo a escribir me exige que mis versos nunca dejen atrás a sus palabras a sus poemas que no salga a cazarlos y espere a las palabras que vengan a leer en ellos su destino y si le hablo de mí dice que no me fíe pregúntale a los otros para saber quién eres él ya no es tan callado como cuando aún vivía y yo sé que no estar en este mundo no es razón suficiente para que no te escuchen para que no te crean si le hablo de nosotros me dice que recuerde que recuerde que el amor es un ciego con un arma en la mano y me ordena que corra hacia las balas no lo dudes María es tu respuesta te aseguro que hay noches en las que Ángel González no recuerda que ha muerto y se sienta a mi lado para hablarme de ti bueno y ahora os voy a dejar con Santi Pérez que voy a cantar algunas de esas canciones nos acompaña al acordeón Santi García Santi Ambalgado y bueno estamos muy contentos y muy orgullosos de estar aquí pero por estar en un sitio donde no íbamos venido nunca a tocar y también por estar con el gran Bejo y Prado que por primera vez estamos compartiendo los mismos metros cuadrados paneles y no viéndole desde el público como ya hemos sido varias veces así que bueno vamos a cantar algunas canciones que he escrito en mis discos y luego volverá Benjamín y luego al final intentaremos hacerle ahí una extorsión un chantaje paralel si quiere cantarse con nosotros una canción de Soudoría que ya se nos hemos comentado antes un, dos, tres, cinco y luego a partir de la próxima Los videntes se cortan las venas entre malos augurios La crisis que ayer era ajena nos dispara el mercurio Los mercados de la vieja Europa quiebran la esperanza Si el mal tipo te empapa la ropa sonríe y avanza Cada vez que te echan las cartas me casan con Judas Y termino soplando en la tarta deseos con duda Si la bolsa te pega un bajón apuesta en la cama Que en los raíces del corazón siempre gana la dama En los camos de mi recalle mi pasión marinera Rechacé de creerme los credos de un dios de madera Desperté del temor a perder hasta el último beso Y en agosto vi nieve caer sobre un corazón preso En las penas más tristes la novia se viste de luto Si las llaves del cielo perdiste, entiendo un carotón Me llené las entrañas del alma con labios prohibidos Afiné la guaraña del bórbor tus tiempos perdidos En la calle con suelo traje un horizonte azulado Los caprichos de fiebre a su suelo me deja de lado Los antojos de cada bordo Los vacían las arcas Ya podía bajarse el pelón y abrazarles la marca En los camos de mi recalle mi pasión marinera Rechacé de creerme los credos de un dios de madera Desperté del temor a perder hasta el último beso En el agosto vi nieve caer sobre un corazón preso Sobre un corazón preso En los grabos de mi recalle mi velero pirata Compré estampas a una sirena con agua de gata Si la bolsa te pega o mejor apuesta en la cama Que en los naipes el corazón siempre gana la cama En los grabos de mi recalle mi pasión marinera Rechacé de creerme los credos de un dios de madera Desperté del temor a perder hasta el último beso En el agosto vi nieve caer sobre un corazón preso Sobre un corazón preso Sobre un corazón preso Que es una cosa que usamos porque no tocamos del todo muy bien Bueno esta es otra canción Esta han pedido lo que se llama Crisis Esa es una canción que estaba en el último EP que grabé el año pasado Es que la gris es esta que vamos a tocar Es el primer disco que grabamos en el 2012 Y bueno es una canción que habla sobre las cosas que uno va encontrando Cuando acaba una relación Cada uno encuentra lo que sea Uno encuentra unas bolas chinas debajo de la cama O un contor pinchado Otros encuentran un disco O hay maravilloso De caso que bueno Sobre todo A ver esta canción se llama Restore Stone Llevan unos restos de cannabis en el cenicero No me preocupa que pienses de mí Si nunca vas a pensar lo que quiero Si nunca vas a decirme que sí Llevan unos cordones con añejo en tu latera No me preocupa si los vas a abrir Para follarte esta noche a cualquiera Queda un estado con reproches Recuerdos de eternas noches Y regalos de aniversario Quedan dos amantes endeudados Y un par de días marcados En tu antiguo calendario Pero nada que recuerde Que de los cosas que pierdes Solo notas en un blog Tampoco un par de razones Para nuestros corazones Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto En nuestro amor Quedan unas fotos amarillas de fotomatón No me preocupa que el tiempo las borre Pues solo el tiempo es quien tiene razón Y siempre es el que más rápido corre Quedan dos viñetes para un vuelo Que nunca cogimos Tal vez estaríamos ya cansados O puede ser que nunca nos quisimos O que tengamos que pagar pecados Quedan una flor oscura y muerta Y una cama ya desierta Que te empieza a echar de menos Quedan la nostalgia de una fiesta Y de la hora de la siesta Recostándome en tus senos Pero nada que recuerde Que de los cosas que pierdes Solo notas en un blog Tampoco un par de razones Para nuestros corazones Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto En nuestro amor Quedan un sabor a despedida Una etapa de la vida Y un anillo oxidado Quedan un diario con errores Polvos en los ascensores Y tu nombre tatuado Pero nada que recuerde Que de los cosas que pierdes Solo notas en un blog Tampoco un par de razones Para nuestros corazones Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto Solo hay restos de esto Aplausos En Madrid, en el 28 Hacían muy parecido a lo que hacían aquí Los micros abiertos, pero de todo Y cantadores Entonces yo iba y cantaba Mis canciones Iba gente que ahora se ha hecho muy popular Pero en esos tiempos Éramos todos muy desconocidos Yo lo sigo siendo Pero había ido a Jalén Y entonces me decían Que muchos Que se aferraban a las canciones Casi todos Que hablaban sobre cosas que ni siquiera Habían vivido por toda la humanidad Y que eso es que me decían Que yo Que hablaban solo de mi ombligo Eso hablaba de mi y de las chicas No eres muy... Deja de hacer una canción protesta Por suerte ahora Por suerte ahora Si pero Al más motivo para protestar Y entonces hicimos una Pero claro Y me pasó que Que no tenía Cuando fui a hacerla dije ¿En qué título pongo esto? Y bueno Como es la única protesta La llamo canción protesta Nadie la va a confundir Como te acaso En caso Bueno Como habla de cosas que ya sabéis Pero Sacilizándolo todo un poco Básicamente de robos Dije bueno ¿Qué puedo hacer? Está por aquí He salido antes a recitar José Córdoba Algunos lo conocéis por el Chibi Que hace canciones satíricas Y gorrillas Y en caso es que me acaba de mandar una canción Que acaba de escribir Y digo bueno No creo que publique disco Dentro de mucho Y como esta canción habla de robos Digo le voy a robar la música Porque tengo solo la letra Y le robé la música Así que la música Así que Para meteros un poco en materia Vamos a buscar Melodías de ahí y hoy De la más casposa tradición española Que viva el clown Y el extraperudismo Que este gobierno Los quiere imponer Que ser humilde Es un acto de finismo Que no es lo mismo Tomar que recoger Burdangarín Empalmado en Mallorca Y don Juan Carlos Negándose al vicar Y los tiempos Aquellos de la horca Que ahora vivimos Mejor que corazón Toma los pobres Mételo en un sobre Hoy es el día De cobrar el sueldo en vez Que bien vivimos Y lo que nos reímos Que bien despacho De la sede del PP La policía Da hostias como panes Sordos falta El nodo color dafi El nuevo papa Esos macabros planes Para que echemos de menos Al papá nazi Se oye protesta En la gala de los Goya Voy muy quemado De vuelta a mi chalet Aunque mañana Me tocará la polla Cuando triplique El precio de mi caché Que lleva ropa Que aprecio de parlova Hoy pagarás Los pañales del abuelo Mientras no cruja De nuevo la burbuja No accederás Ni a una chabola En el cielo Ni Benedicto Ni Pedro Ni Adrián Ni Juan Pablo Como el Papa Polaco Ni Teófilo Ni Cosme Ni Damián Al nuevo papa Le han llamado Paco Que quito sea El señor Y su capricho De colocarnos En su propio viejo carcamal Más cerca de Arrendar plaza En un nicho Quiere enfrentarse La labor En mis cojales Adiós Mariano Y el Banco Vaticano Que valorizamos Que sólo te traen Roda el cequillo Y viola un moradillo Y convertimos La barroquia en un burbel Roba los pobres Y meteron un sobre Hoy es el día de cobrar el sueldo en vez Que bien vivimos y lo que nos reímos Hoy mi despacho la sed del que ven Roba los pobres Y meteron los sobres Hoy es el día de cobrar el sueldo en vez Y ya unos gramos y nos descojonamos El desahuciado del parado mire usted El desahuciado del parado mire usted En mi despacho de la sed del PP ¡Los vemos! ¡Los vemos! ¡Los vemos! un vez. Siempre tendré la esfinge de Gizé junto al Nilo, tendré la gran muralla, tendré el reino de Aksum, los moai en la arena de la isla de Pascua, las ruinas de Zimbabue, la ciudad de Lagas. Siempre habrá un general que usurpe el trono y un palacio de la moneda en llamas, prestamistas que compren y vendan nuestra sangre, pueblos que echen abajo la estatua de un tirano. Podré decirle a otros, aunque ya no lo crea, que hasta el día más triste se termina a las doce y cada cicatriz tacha una herida y equivocarse sólo el precio del que quiere aprender de su error. Siempre me quedarán Lorca y las aduanas, las selvas en peligro, la injusticia, los banqueros, la plaza de Tiananmen, Neruda, la libertad, el sueño de la revolución, todo eso de lo que yo tendría que escribir si te vas. Bueno, este se llama Las reglas del juego. Este no estaba en la otra edición, pero en esta lo he metido, lo estreno hoy. Como Santi es tan jovencito y no ha pasado por determinados matrimonios, no sabe que lo peor es cuando el que te da miedo o lo que te da miedo es lo que se esconde encima de la cama. No quiero seguir siendo quien no soy. No quiero recordar lo mismo que tú olvidas. Prefiero que no estés a que te hayas marchado. No quiero que me expliques que has querido decir. Me conformo con más de lo que me merezco. No quiero que la muerte me sorprenda esperándola. No quiero regresar al sitio del que he huido a buscar las razones por las que me marché. No te quiero decir lo que quieres que oigamos. No quiero ser tu bala en la recámara. No quiero días largos que no lleguen muy lejos, ni que donde esté solo haya siempre alguien más. Quiero salir de casa sin infundir sospechas. No quiero preguntarme lo que pudo haber sido. No quiero descubrir que hace ya muchos años que no hago nada por primera vez. No quiero que las cosas se queden como estaban. No quiero que me guardes el secreto. Quiero que al despertar recuerdes que he soñado de qué pasar. No quiero que nos sobren las palabras y lo que calle busque a otro que lo diga. No quiero ver el vaso medio lleno. No quiero que pudiese haber sido peor. Solo quiero saber que cambiarías a cualquiera por mí. Bueno y esto se llama tablón de anuncios. Ya sé que este es un libro que habla de ti y de mí. Que aquí no hay sitio para la usura, el hambre, los desahucios, el miedo. Que ser feliz no es cerrar los ojos. Ni las sábanas son lo opuesto a las banderas. Pero mira a esa gente sin trabajo. El dolor, la injusticia, las guerras, el expolio, la opresión, el cinismo, los pactos de silencio. Mira cómo funciona el negocio de la desigualdad. Para que sigan llenas algunas cajas fuertes, tiene que haber millones de neveras vacías. Ya sé que este es un libro de amor, pero sus páginas están abiertas para los que sufren, para los ilegales, para los desterrados, para esos cuyo único problema es que no tienen nada que sumar. Les ofrezco mi voz para que nunca olviden que ningún muro se alza ni se derriba solo. Que juntar los pedazos de las promesas rotas no les va a rescatar de la mentira. Aquí tienen mis manos. Si la verdad quisiera ser contada, pongo este poema a su disposición. Gracias. Bueno, yo toco otra vez. Hay canciones escritas por uno del cliente que recite Benjamín. Así que para quitarnos el peso de encima, vamos a invitar a José Córdoba, que está por un poco grabado en un trabajo que se ha grabado próximamente. No lo he grabado todavía. Bueno, hemos grabado la música en la voz. Buenas noches a todos. Y esta canción se llama Marguerite a misiestas, si quieres presentarla. Es una explicación del que va a ser mi nuevo disco, como cantador más serio, no como Chibi. Y se llama Marguerite a misiestas y bueno, pues la vamos a contar. Me cerraron el bar con dos versos en la servilleta. Me propuse dejar los recuerdos en una juneta. Mi penúltimo afer se colgó de mi cuerpo rumboso. Le engañé con Inés y don Juan se los puso felosos. Y lloré por llorar y que reír no valía la pena. Me bebí a tu salud todo el emino de la ulitiva cena. Le sojé margaritas misiestas en cada febrero. Las margaritas que no llevas puestas son las que prefiero. Conociendo el final, me lanzé a la piscina contigo. Las heridas con sal desamigan los malos amigos. Corazón con rencor, con desayuno en la cama con besos. En el alma el picor lo agudizan algunos excesos. Y reír por llorar y que reír no sabían el cuento. No te voy a amar más que en el mar de los pelos y viento. Te busqué en las banderas sin patria de cada verbera. Cuando al fin te encontré, mi reloj se me llegó sin cadera. Princesita del gris, corazón papelado en hachís. Tu barrón con un poquito de sal, sarampión que me dio por pasar. A sabiendas que yo ya no ves y nunca te iba a olvidar. Y hoy no sé si dejar de reír o darme o no parar de llorar. Y lloré por llorar que reír era un cero a la izquierda. De pensar nuestro amor se rompió sin querer con la cuerda. Y eso que marcaría mis siestas en cada febrero. Las flaguinas que no llevas puestas son las que prefiero. columnas. Mucho de Córdoba. Y Almost O Narrita. Y estar febrero. Las flaguinas que no llevas puestas. Son las que prefiero. Son las que prefiero. likes de Córdoba. Gracias. Y si vemos que os gusta mucho, pues le ponemos hasta el título de la canción del disco, el caso es que se llama Euphoria. Gira que gira la noria, paso tras paso vuelta hacia el ocaso, revolucionando en mi memoria. Ponme otro vaso y olvido el fracaso, invento esta noche otra historia, que haga sonreír al payaso, al payaso aquel del espejo. Sonrisa torcida y nariz definida, solo se ríe de su reflejo, la pólvora herida de un bala perdida, que se ve cada día más viejo. Buscando una nueva subida de Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Camino perverso en el reverso de la gloria. Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Sentirte girante durante un instante antes de volver a ser escoreal. Gira que gira el planeta. Que nos conduce entre sombras y luces sintiéndote una marioneta. ¿Y a quién le seduce el poder de las cruces? No le espera un vacío a espetar, y se esconden como avestruces. Y otros escapamos del frío, y de la psicosis entre la cirrosis. Y el más obsceno es valió, escribiendo libros sin previa sinopsis. Siempre despistando al astío, y en busca de una nueva dosis. De Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Sentirte feliz mientras tu darí triste de novia. De Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Sentir un buen día que en tu fantasía hay una copiar escapatoria. Y si encuentras otro modo de escapar, pregunta al dueño del bar. Él te enseñará otra forma de saltarte cada norma. Si deseas estallar de Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Un vía pura, viva, viva, pero transitoria. De Euphoria, de Euphoria, de Euphoria. Un vía pura, viva, 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 viva. Euphoria divina, anhelo diario, con la adrenalina que da un escenario contra la rutina de los calendarios. ¡Adiós! 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 Bueno, me he aplaudido, seguramente la metamos. Bueno, antes de volver a acceder alrededor de Benjamín, tampoco sé cómo vamos de tiempo. Pues vamos a tocar la última canción. Si queréis alguna más, luego después engañaremos a Benjamín y discotaremos con él. Una canción, si quiere, y si no quiere, la tocaremos nosotros. Y que nos saco los coros. O que nos traigan un par de copas. Seguro que es la idea. ¿Esta? Venga, pues esta. Es una canción que solemos usar para terminar los conciertos. Porque viene apego, se llama despedida y cierre. Y no sé si realmente la escribí solo para eso, porque no tenía ninguna canción para entrar al concierto. Y dije, bueno, vamos, no tenemos nada. El caso es que, bueno, es una canción un poco más romántica, más desamor. Y espero que os guste. No la puedo vender mejor. Lo que voy a hacer ahora. No la puedo vender mejor. No la puedo vender mejor. ¡Eso! Tal como nos conocimos, nos dejamos de conocer. Se fue pudriendo el fracido de uvas de amor, boscatel. También hubo un tiempo en que creía que el amor era algo eterno. Pero al pesar de los vidas, el cielo torno al infierno. Pero que esto no nos vuela, que sea solo un desvío. No hay que ponerle una esquela a un amor muerto de frío. Sirve dos copas de más para el que quiera llegar. Llega que hay una fiesta detrás de la ecuación del verbo amar. Para brindar por la vida con una canción de despedida. Todo lo que construimos un día lo vimos caer. Quizá nunca nos quisimos, ya lo dijimos ayer. No selles la sepultura, que el tiempo todo lo cose. La tristeza solo dura, el eco de los adioses. Pero que no te embarque la pena, que tu desgana no aferre. Y ahora cambia de cadena. Y ahora cambia de cadena. Ser gran fin. De más, de más, para el que quiera llegar, hay una fiesta detrás de la ecuación, el verbo amar. Para brindar por la vida con una canción de despedida, pero no busques culpables ni oscuros secretos, inconfesables todo lo que empieza luego, finaliza, guarda tu tristeza bajo estas cenizas, y aquella pasión que parecía imborrable solo un corazón, pintado con tiza sirve dos copas, de más, para el que quiera llegar, hay una fiesta detrás de la ecuación. De más, de más, de más, para el que quiera llegar, hay una fiesta detrás de la ecuación, de más, de más, de más, para el que quiera llegar, hay una fiesta detrás de la ecuación, el verbo amar, hay una fiesta detrás de la ecuación, el verbo amar, hay una fiesta detrás de la ecuación, el verbo amar. Y aquí hay despedida y cierre. ¡Santi García! Por un gusto estar aquí con las canciones de los Santis. Esto se llama Nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar de cero, para quemar los barcos, para que alguien te diga, yo solo puedo estar contigo o contra mí. Nunca es tarde para cortar la cuerda, para volver a echar las campanas al vuelo, para beber de ese agua que no ibas a beber. Nunca es tarde para romper con todo, para dejar de ser un hombre que no pueda permitirse un pasado. Y además, es tan fácil, llega María, acaba el invierno, sale el sol, la nieve llora lágrimas de gigante vencido, y de pronto la puerta no es un error del muro, y la calma no es cal viva en el alma, y mis llaves no cierran y abren una prisión. Es así, tan sencillo de explicar, ya no es tarde, y si antes escribía para poder vivir, ahora quiero vivir para contarlo. Este poema se llama Su viva imagen. No quisiera haberlo escrito, pero debo leerlo. Es un poema que habla de la muerte de mi madre hace poco, y de la manera en que la gente comparte lo que es imposible compartir, ni siquiera de entender. Así que los que no tengáis ya vuestras madres lo entenderéis, los que no, cuidadlas. Eres su viva imagen, me decían, sin sospechar entonces que esas cuatro palabras iban a ser ahora mi condena. No tengo dónde huir, dónde esconderme. Sus ojos están dentro de mis ojos, su apellido en el mío como el nombre de un barco en el fondo del mar. Lo que ayer fue mi casa, es la guarida de los tiburones. Tú estabas a mi lado, y me has visto nadar en ríos de veneno. Has visto lágrimas que eran cristales rotos, una lluvia de espinas, cicatrices de agua que cruzaban la piel. Miro su alianza de oro en mi dedo, y su rostro tallado sobre el mío. Mientras la vida sigue, el aire mueve los árboles, o el sol ilumina su casa, lo mismo que si no estuviese vacía. El tiempo sólo cura aquello que se puede sustituir, y yo no siento nada que no sintiese nada que antes cualquiera en cuyas venas ha bebido la muerte. La grieta de la angustia, la plaga de los verbos en pasado, los recuerdos que buscan su lugar en la vida. Es tan raro saber que no volveré a verla, y los demás, seguiremos entrando en restaurantes, cines, supermercados, estaciones de tren, que no volveré a oír su voz, pero a las nueve será otra vez la hora de la cena. Los fines de semana iré al estadio. Mi coche rodará por la autopista que ella escuchaba desde su jardín. Pienso en su Dios cruel, el dueño del dolor y la mentira, el cínico que dice yo te destruyo para que descanses en paz. Y ojalá fuese cierto lo que nunca he creído, y ella viera la soledad que deja, cómo la echo de menos, cuánto me va a faltar, lo que daría por volverla a tener una vez más aquí, un día más, tan solo. La mía es la tristeza del cobarde que reúne para seguir en pie el valor que no tuvo para ver la caída de aquello que más quiso. No tengo que explicártelo. Tú estabas con nosotros y conoces el dolor sin refugios, las sábanas que acechan el cuerpo del herido, conoces el enjambre feroz de las agujas, las noches que no acaban cuando sale el sol. quien lo sabía todo de mí se ha llevado el secreto a la tumba, me ha convertido en un desconocido, el hombre que perdió el rastro de su sangre, que se ha vuelto una sombra, que no tiene a quién preguntar por él. Ahora que mi madre ya no está, si eso es cierto, si hoy no va a resolver un crucigrama ni a mirar los concursos de la televisión como todas las tardes, se ha caído en un sueño eterno del que nunca vamos a despertar, guardaré sus palabras, custodiaré sus huellas y jamás voy a darla por perdida. La memoria es el margen de error del olvido. Le gustaban la nieve, los gatos, la familia, el fuego, cocinar, los cumpleaños, llorar con las películas románticas, encender velas en las catedrales, le asustaban los médicos, las llamadas nocturnas, las tormentas, el frío, los reptiles. Antes de las sirenas y las radiografías, el miedo blanco de las ambulancias, sus labios devorados lentamente por la carcoma de las oraciones, antes de los engaños piadosos, el fuego amigo de las medicinas, el esqueleto abriéndose, paso hacia la luz. ¿Cómo puedo escribir lo inexplicable, lo que no tiene nombre, lo que todos callamos porque la vida sigue y junto al cementerio hay tiendas y mercados, jóvenes que adelantan con sus motocicletas a los furgones fúnebres, y avanzamos de espaldas a lo que nos esperas, y llamamos silencio a todo lo que nadie quiere oír. Le gustaban las fiestas, los océanos, y creer que su Dios no le daba los golpes, sino la fuerza para soportarlos. Temía la vejez y al abandono. Pensaba que la forma más triste de marcharse es no tener a alguien que te diga adiós. Le imagino en la época en que yo no existía, haciendo cosas que nunca la había hecho, enamorarse, bailar, romper las reglas, ser feliz. Y a veces me pregunto si fue siempre la misma mujer que conocíamos. Tuvo tan claras sus obligaciones, dónde estaba su sitio, de qué infiernos no era decente escapar. Le gustaba que habláramos de su salud, del clima, de su infancia en los años de la guerra civil. Le asustaban los cambios y las banderas rojas, la libertad y el paso de los días. Antes de la morfina y el delirio, de que fuera quedándose sin caminos de vuelta, sin puentes que cruzar, sin esperanza, no sé cómo explicarlo. Los recuerdos te siguen, pero cuando te vuelves nunca están ahí. Ahora que ya se ha ido, solo será posible querernos a escondidas, fingir ante los otros que no me habla por dentro que todo ha terminado entre los dos. Las cosas no se pierden cuando desaparecen, sino cuando las dejas de buscar. miro su anillo, miro su anillo, miro sus fotos y soy yo. Puedo ver nuestra cara, nuestras manos y eso que era mi orgullo, ahora es mi condena. ser hoy que ya no está, su viva imagen, ser su eco, su huella, el fantasma de María Ángeles Prado, la mujer de mi vida. Este poema se llama Cuestión de principios y lo suelo usar para terminar. Un poema que diga también lo que no dice, un poema que escuche a quien lo lee, un poema que nunca olvidará en las palabras con las que lo haya escrito, un poema que sabe lo que piensas, un poema que sea incorregible, que solenote a todos los que lo han comprendido, que no sueñe que lo haga otro que no sea yo, un poema que sea raro que no existiese, un poema que ladre a los desconocidos, un poema que diga que el que cierra los ojos es cómplice, del crimen que no ha querido ver, un poema que ponga en peligro la poesía, un poema que mires como los pasajeros consultan sus relojes en la estación del tren, un poema que sea capaz de repetir justicia y corazón, libertad y alegría. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! no creo que me la sepa yo quiero parecer friki pero si quieres tocar otra que hayas pero tú me la sepas calla, calla friki ¿qué tenemos? ¿para morir? sí bueno, pues vamos a dar una nueva que te voy a hacer para semanas chicas o de historias pero esta habla además también de paisajes y de ciudades que no era no es algo que había hecho también porque nunca me había puesto a viajar solo desde que empecé con mi chica que es muy mariana empecé a viajar antes no antes sí viajaba a tocar a sitios pero solo conocía a los bares llegamos por la noche y al día siguiente nos íbamos a los ciudadanos en caso de esta canción bueno, estamos en París hace poquito y vamos resumiendo os voy a contar mis vacaciones era una historia de amor sobre los puentes del sedal que es ya una rubia sirena y un hambriento cantautor que quiso usar la mecena al bajar en gargulor cómprate la trencería en las tierras de Vidal y saciar mis fantasías al llegar a tu corroyal pasar la noche y el día es plena orgía sentimental entre cigarros y bromas nos perdimos por jardines alimentando alimentando malomas contando los arroquines amándote yo a tu idioma al aroma de lobos y cafetines entre novelas de Proust y canciones de brasas perdimos perdimos el autobús de vuelta a Montparellas pero me quedabas tú para cantarte este que no me hable que no me hable de París quien no haya amado allí perderé cada pieza de los pies a la cabeza cada vez ella me besa cada miembro me atraviesa me deslago a la francesa que avegando por tu piel un faro inmenso descubre A tu lado tu rey fe, es tan fea como el lube, y parecía Babel bajo la lluvia de octubre. Vino caliente con queso, bocas rodillas al final, si lo aderezan tus besos, no hubo tiempo para males, ni tampoco para excesos, ni sucesos para normales. Y te quise en cada tren, y en cada plaza de artistas, y ahora sin ser parisien, sí que me siento un turista, alejado de nieve, era seguir de la pista. Vino caliente con queso, bocas rodillas al final, si lo aderezan tus besos. A la francesa, a la francesa, que no me hable de París, que no haya amado allí. Bueno, esto ya... Ha sido... Tengo que hacer estar aquí con vosotros, haber conocido a amigos que no conocía, pero que conocía virtualmente. Y, en fin, vamos a tocar una canción... Si Sabino quiere hacer el coro, lo hace, y si no, no, no le vamos a presionar. Es una canción que escribir él, hace ya unos 4 años, en el 88, por ahí, con Sabina. Y es una canción que nosotros habitualmente tocamos, los conciertos, cuando tocamos el acústico, él y yo, la solemos tocar, porque nos gustan mucho las rocas de Sabina, que no son tan conocidas. Y esta nos parece una obra de arte. Así que, si alguien se asa de más, si quieres salir a cantarla al José mismo, quien quieras, pues... 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 Puedes hacer el fin de fiesta a todos aquí, y si queréis de jugar, os desnudáis, o como quieran. A vuestra cena de libertad. Un honor haber estado aquí con vosotros. ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Dónde llegan los barcos, cargados de preguntas, a muelles laboriosos, por mi corazón? Háblale de mi vida, las autopistas negras, que atraviesan volando mi terca soledad. Esa gente que pasa por la calle llevando, mi pensamiento al otro lado de la ciudad. Cuando de ella y de mí, quieren son los dos versos, los hoteles que un día quisiéramos compartir. Los coches aparcados, sobre nuestros recuerdos, la glorieta de Atocha, donde la conocí. Y hable que estoy parado, al final de mí mismo, igual que un aduanero, sin nadie a quien voltar. Como un autoestropista, debajo de la lluvia, como la menopausia, de una mujer fatal. Y diré que la he hecho de menos. Cuando aprieta el frío, cuando nada es mío, cuando el mundo es olvido y ajeno. Que no se te olvide. Gracias. Gracias. Gracias.